Muchas gracias, muchas gracias, señora, señora, hermana, mamá, muy amable por todos los aplausos y la compañía de mi, en esta tarde, me vamos a parar, ustedes me han pedido de los barrenas de Carabobo, han pedido de la gente que me pide, yo soy la tierra, yo soy la tierra del campo, de los parques de Patricio, de Bacanel, de los parques de Patricio, yo soy la tierra del El mundo cortece también las tierran adentro. ¡Ay, qué pasó! Mire, esto se va a terminar de lo a ver por todas porque se me tiene cansado tanto su cara, ¿eh? Cuidadito conmigo, que la próxima vez que me asuste le voy a dar tanto charrascazo en las uñas que se va a tener que rascar la espalda con los talones, mire. También quiere habla en la cara. Es que se ha en su cara, que parece un pollo mojado. Que es la nariz, que es una nariz que parece usable. No sé si es mentirosa que en mi navidad es bien chiquita para que sepa. ¡Ajá! ¡Ajá! Chiquitita, no me agarre ni chiquitita que es una nariz para cuatro pasajeros. Bueno, tenga cuidado conmigo, ¿eh? Tenga cuidado, no me pasa que usted se cree que es muy hermoso, ¿no es cierto? Es muy bonito, muy lindo, claro. A mí me dijeron que usted duerme con la cara tapada para no espantar a los murciélagos. Bueno, estoy muy bien con eso, porque la culpa la tengo yo de permitirme a usted. De usted tiene la culpa, siempre viene acá a molestarme. Usted es un sinvergonzo mal educado, mándese a uno de aquí y déjeme recitar. ¡Oh! Dijo recitar a mi juego, me llamaron viejo acá. Bueno, eso es para mí. ¿Pelé? ¡Pelé! A mí me lo voy a dedicar un bracito, espérense. He venido galopando muy contento y placenteo para traerle saludos a este mono cocotero. ¡Pelé! 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 Como bueno del centro, yo mismo me vivo adentro. ¡Puay, oyas, oyas, oyas! ¡Pare, pare! ¡Pare! ¡Por favor! ¡Pare! ¡No baile más! ¡Que cuando se apaguea el palambo parece un... ¡Vaní que tú hubiera pisando uvas! No se hagan loco, ya se lo dije Cuidado conmigo, aunque le voy a dar un charracazo En el bobote que para mirar para arriba lo van a tener que acostar Y yo le voy a dar tantos cachetazos Pero tantos cachetazos Que la gente va a querer que está Que volvieron los huevos en co Ah, sí, muy bien, muy bien Usted siempre se enoja conmigo y yo siempre me acuerdo de usted Mire lo que le está aquí allá al campo Ponga la mano ahí A ver, tome, para usted, ¿eh? Ahí tiene ¿Para qué? Yo soy bueno ¿Y esto qué es? Maíz ¿Maíz? ¿Para qué? Y no se va a pasar toda la tarde sin comer ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Me di cuenta con eso! ¡Ahora! ¡Apájese! Mire cuando usted me está tratando de gallina ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y! ¡Ah! 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 Está más loco que un chancho de atrás, ¿eh? ¡Ah! 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 Estaba cacareando! ¡Ah! 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 Yo leía la vaca y yo leí en la gallina, mira! Ahora se imagina con ese chico Está todo muy lindo Jajajajaja Está todo muy lindo, pero la verdad Yo tengo que trabajar y esto no es la tierra, la verdad Para ustedes esto no es la tierra, claro En el medio de la mar suspiraba un cachalote Y en el suspiro decía Decía Seguida que haces capote Un niño desempeñado